El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, CEDAGRO, en Hidalgo, Carlos Muñiz Rodríguez, realizó el miércoles 8 de febrero la entrega de material vegetativo de maguey, beneficio que fue gestionado por las autoridades ejidales de Atotonilco de Tula, con el fin de apoyar a productores e impulsar las plantaciones magueyeras. Durante este acto, la dependencia estatal también entregó cheques del Seguro Agrícola Catastrófico a los campesinos del municipio. Con la presencia de campesinos pertenecientes a los siete ejidos del municipio, Carlos Muñiz Rodríguez, titular de la CEDAGRO, junto al comisariado de Atotonilco, Antonio García Estrada, entregó los beneficios acompañados por la Secretaría General Municipal del Gobierno Local, Marcela Martínez Cervantes, y de la titular de Desarrollo Social. En su intervención, Antonio García aseguró que es para él un honor ser parte de este acto, en el cual agradeció al secretario de Cultura por voltear para Atotonilco, reconociendo que aunque el apoyo es poco para el campo, es un estímulo para seguir trabajando en la tierra. Para mí es un honor tomar la palabra para agradecer a nuestra secretaria de Cultura, que ha volteado para Atotonilco, que aunque el apoyo lo podemos considerar mínimo, porque nuestro municipio requiere más, mucho más, sobre todas nuestras tierras de temporal. Pero bueno, vamos organizándonos con nuestro gobierno del Estado, con nuestro secretario de Agricultura, con nuestro presidente de la República, y de manera organizada, conscientes de la situación que vive el país, pero que a pesar de todo deben estar conscientes los gobiernos federal y estatal y nuestros diputados que el campo es prioridad, que no se nos olvide, que seamos responsables en cuanto al campo, en cuanto a los campesinos, porque si no pensamos de esa manera, la pobreza extrema crece más, y los campesinos, los campesinos sabemos trabajar, pero también necesitamos que nuestros gobiernos nos apoyen, nos den un aliciente, nos den las herramientas adecuadas para producir, si no es así, todos seremos responsables de lo que México sufre y se atrase. Los campesinos son la base, y eso ya lo sabemos. Entonces, señor secretario, de manera formal, le voy a hacer las peticiones por escrito de lo que requiere el campo del municipio de Tonilco, pero sabemos que no es a Tonilco, es todo nuestro estado y a lo mejor todo México, pero específicamente nuestro municipio. Ya lo dijo el ingeniero Jaime Raya, hemos sido constantes y colaborados con el campo, pero desde 1986 no hemos tenido apoyos significativos, y aquí existe progreso extrema, aquí necesitamos producir, aquí necesitamos trabajar, aquí necesitamos apoyos, porque los campesinos seguimos siendo campesinos, y trabajamos 16 horas diarias, y hay obreros y campesinos, y los obreros salen sus 8 horas de trabajo y se van a su parcela todavía. Entonces, pues es la manera de nuestra vida, por eso, señor secretario, una vez más, apóyenos, apóyense en todo lo posible, en todo lo que se pueda, porque estamos solicitando ese apoyo para producir, para salir adelante. Lo digo de esta manera, el gobierno federal nos promete apoyos, y luego el estatal, y luego los diputados, y en base a eso, los comisariados nos damos a la tarea de hacer la gestión, porque también los campesinos con esa idea nos eligen y me dicen, comisariado, nos prometiste que nos ibas a dar apoyo, y yo les aclaro, yo les prometí que iba a hacer gestión, pero a veces las gestiones nos parecen. Carlos Muñiz Rodríguez puntualizó la importancia que ha retomado el maguey, tanto por el aguamiel para la elaboración de pulque, como sus pencas, destacando que se les está dando el valor que merece. En cuanto a la entrega de los cheques, dijo que preferiría ver que se logró la cosecha, porque este dinero no cubría lo gastado y el esfuerzo por cada campesino. Señor comisariado, gracias por recibirnos también aquí en sus tierras, gracias a todas y a todos mis amigos que hoy nos acompañan, y venimos el día de hoy pues a hacer entrega de cheques, de cheques que yo no quisiera entregar y no quisiera entregar porque prefiero estar comiendo lotitos de las milpas de ustedes a estar dando cheques porque pues no se dio. La verdad, no entregar cheques, cuando no entregar cheques quiere decir que a todos ustedes en sus milpas les fue bien, eso es sinónimo de que hubo cosecha y de que todos tuvimos producto, pero pues el gobierno del estado está haciendo el esfuerzo de tener un seguro que abarca muchísimas hectáreas en todo el estado de diversos cultivos. En segundo lugar, pues venimos también a dar esta planta de maguey y yo coincido con lo que dijo Antonio el comisariado, coincido con él porque hoy ya tiene mucho valor esta planta, cuando pues arrasamos, quitamos muchas plantas de maguey pensando en sembrar cebada, por ejemplo, otros maíz y ahora pues ya nos damos de topes porque ya quisiéramos que esas millones de plantas que quitamos de nuestro suelo pues ahora sí estuvieran con una equivocación que cometimos desde hace muchos años que si tuviéramos nuestras plantaciones pues otra cosa sería al finalizar el titular de la CEDAGRO reconoció el trabajo del comisariado de Atotonilco además Antonio García anunció que por instrucciones de Muñiz Rodríguez se les dará nopal verdulero a quien así lo solicitara para plantarlo en esta región de la CEDAGRO de la CEDAGRO de la CEDAGRO de la CEDAGRO de la CEDAGRO